Les voy a mostrar la joya de la corona por lo que yo compré esta bicicleta Vamos a darle vuelta Algo que también voy a instalarla en mi bicicleta definitivamente es este avance Yo quiero que vean esto Para esta pequeña operación voy a utilizar estas pinzitas Es que el birlo es de 14 milímetros ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Yo soy Sergio y el día de hoy les voy a mostrar las dos bicicletas que tengo justo ahora Y también un pequeño tutorial de una masa bidireccional entre otras cosas Unas actualizaciones nuevas que le voy a hacer a mi bicicleta Así que quédense a ver el video porque va a estar bien chingón Y bueno banda antes de comenzar con este video Los invito a que entren a Mercadolibre.com Donde tenemos la BMX de principiantes a 12 meses sin intereses Entonces es una oferta bastante chida para los que usan tarjeta de crédito Y quieran pagar la bicicleta a mensualidades Pueden hacerlo desde Mercadolibre Abajo les voy a dejar los links Quiero invitarlos a que me sigan en Instagram Porque vamos a estar regalando un buen par de tenis bands Así que lo único que tienen que hacer es seguirme Y checar las indicaciones abajo de la foto Entrenle porque todo este mes hasta el 20 de abril va a estar la promoción Así que a darle con todo banda Pues así es banda El día de hoy les voy a presentar la nueva bicicleta que acabo de comprar Y vamos a poner esta a un lado Bueno quizás muchos estén preguntando ¿Por qué carajos compraste una bicicleta nueva? Y bueno A simple vista pues parece una bici normal Es un cuadro de Cromoly BG Bikes Generación como segunda generación Me parece Y pues a simple vista no parece una gran bicicleta del todo ¿Verdad? Parece una bicicleta de gama media para principiantes Pero no es así banda Bueno Les voy a mostrar la joya de la corona por lo que yo compré esta bicicleta Vamos a darle vuelta Justo por esta razón banda Quiero que escuchen ese cassette y que me digan que no lo vale Y pues eso no es todo banda Por acá tenemos el par Y bueno es un par de masas Antigram De Odyssey Que si bien saben Odyssey hace las mejores masas Para el BMX Y las mejores piezas Entonces si ustedes tienen piezas de Odyssey Créanme que han hecho una buena inversión Y bueno pues lejos de parecer una bici sencilla Lo que me gustó de esta bicicleta Obviamente son los rines en general Trae unos aros Odyssey Pro Factor Que justamente ya no los están fabricando ahora Pero es muy similar al Hazard Es un aluminio bastante resistente de dos capas Entonces este par de aros es mucho más resistente Que el que estoy usando ahorita en mi bici Por esa razón también Y otra razón extra es que estas masas También traen cubre Traen guardas delanteras Que bueno esto si bien saben Esto las cubre de los golpes Y las que yo tengo actualmente No usan esta protección Entonces me va a venir bastante bien Por acá tenemos unas palancas snafu De tres piezas Son muy buenas también El avance Pues es un avance básico Y trae también un asiento pivotal federal Que también es muy bueno Y dentro de lo que cabe La bici no cuenta con características mayores O sea es una bici Entre comillas Si ustedes la ven de lejos Gama media Pero créanme que estos rines No son para nada gama media Son unos rines de gama De tope de gama O sea es lo mejor que hay En rines Odyssey Y estos rines van a ser para mi bicicleta Prácticamente lo que yo voy a hacer banda Va a ser Ponerle estos rines a mi bicicleta Obviamente no le voy a poner las llantas Estas llantas Van a estar a la venta Ahí en mi tienda en línea Y no les mostré la tijera Pero la tijera también es de gama alta Es cult Por aquí se ve Y es de gama alta También la voy a poner en venta En mi tienda en línea El manubrio me parece que es Odyssey También lo voy a poner a la venta El cuadro lo voy a poner a la venta Estas palancas también las voy a poner a la venta Y el asiento Entonces lo único que me voy a quedar Para mi bici va a ser este par de rines Y se van a ver bastante cool Así que vamos a instalarlos con todo Algo que también voy a instalarla A mi bicicleta definitivamente Es este avance Está bien loco Y bueno este avance es de 28 picos Por aquí dice Y trae este protector Esta guarda Que es plástica Como el recubrimiento de los pegs plásticos Y es de 28 picos Como les digo de aluminio Muy ligero Pero al mismo tiempo muy resistente Y esto puede proteger a tu cadena de los golpes Con un mal grind O pues una mala caída en una rampa Entonces va a estar chido Listo banda Ya quedó instalado el nuevo avance Como pueden ver Tiene su guarda protectora De este lado se ve la cadena Y de este lado no se ve De este lado se ve Y de este lado no se ve Entonces cuando Algún tubo O algún barandal O algo Impacte con fuerza Esta parte Bueno esta cosa Que está aquí Lo va a proteger Y tu cadena No se va a romper Ni se va a mellar Ni nada Entonces es un buen Un buen Una buena compra Y pues bueno banda Lo que sigue es cambiar los rines Vamos a quitar estos dos rines Y vamos a poner los dos rines De la bici nueva Pero Lo que vamos a hacer también Es cambiar las llantas Cada cierto tiempo Hay que estar rotando las llantas Entonces la delantera La vamos a poner atrás Y la trasera La vamos a poner adelante Para que cumplan una función Y no se desgaste tan rápido Ni una ni la otra Entonces vamos a darle Pues bueno banda Lo que tenemos aquí Es una masa bidireccional Esto que significa Que bueno Esta masa Se puede hacer Izquierda o derecha Es decir Esta masa Es para todo tipo de riders Es universal Entonces lo que tenemos Que hacer nosotros Es abrir la masa Y voltear los periquitos Cambiarlos de dirección Para que me quede A mi derecha Porque estaba En modo izquierdo Entonces si yo la monto Así a mi bicicleta Cuando yo pedale Simplemente la bici No va a avanzar Va a hacer esto Justo como si estuviera De fakey No banda Yo quiero que vean esto Aunque la masa Aparentemente está nueva Está en muy buen estado Lo único que le hace falta Es un servicio Porque parece que No se lo habían dado Estuvo un tiempo Ahí en la lluvia Yo creo Y se oxidó un poco Pero esto no significa Nada Porque el acero De esta masa Es de muy buena calidad Y pues Ni que decir Del aluminio También es de Altísima calidad Entonces no hay problema Estamos en nuestro Pequeño quirófano Lo primero que vamos a hacer Va a ser lubricar Estas cositas Lo ideal sería Echarle algo Para que Le matara el óxido Pero este mismo aceite Se encarga de hacer Esa función Banda Vamos a ponerle De hecho este aceite Es muy potente Es una muy buena marca Se la recomiendo Me parece que ya quiere salir Lo que yo hice Fue levantarlo un poquito Con él Con la navaja Y posterior Lo estoy haciendo Con el dedo Para sacarlo Y este seguro Funciona Para que no se salga El valero este Del driver Y para que no se salgan Estos periquitos O sea Es un seguro Que va a evitar Que esto se te salga Y a veces Este es uno de los errores Más grandes En un cassette Porque si se sale Un periquito Y tú sigues pedaleando Te puede destruir Todo el estrellado De la masa Y pues Es la muerte Para tu masa Eso entonces Lo que sigue Es cambiar Estos periquitos De lugar Como les digo Ahorita están apuntando Hacia la derecha Pero tenemos que hacer Que apunten a la izquierda Irónicamente Es para que la masa Quede del lado derecho Así que Vamos a darle de lado Para esta pequeña operación Voy a utilizar Estas pinzitas Es muy fácil Ustedes quizás Puedan encontrar Unas ahí Entre las cosas De su mamá Pidan las prestadas Y pues también Vamos a extraer Esta laminita Estas laminitas Son muy delicadas Banda Y a veces Incluso se pueden perder Así que tengan Mucho cuidado Y pues nada Estamos aquí Haciendo Una operación Quirúrgica Muy importante Bueno aquí Voy a utilizar Mis dedos Para presionarla Un poco Y para que entre Ya vieron Y bueno banda Una vez que La laminita Entre Ustedes pueden Poner otra vez El periquito Justo Así Ya vieron Como quedó Del lado opuesto Este periquito Está apuntando A la izquierda Justo ahora Y los anteriores Están apuntando A la derecha Y bueno banda Una vez que terminamos Ya todos los periquitos Están apuntando A la izquierda Y todos están Funcionando muy bien Lo que sigue Es poner el seguro Otra vez Para que estos periquitos No se salgan del lugar Entonces hay que montarlo Con mucha precaución Banda Pues bien lo que sigue Va tanto del lado derecho Como del lado izquierdo Así que Es un ganar Ganar Y bueno banda La diferencia Entre estas dos masas Es que Esta ya viene Con la guarda Incluida Y de este lado Tengo la otra guarda Que era una G-Sport También de Odyssey Entonces ya no voy a ocupar Agregarle una guarda adicional Y eso pues es un paro Bastante bueno Pues bueno No nos quiero aburrir Cambiando la llanta Así que Vamos a adelantar Esta sección Rápido Aquí viene la prueba Del fuego Hay que montar Estos rines Y Tenemos que montarlos De la mejor manera posible Listo Pues parece que El sonido del cassette Es bastante bueno ¿Qué opinan ustedes? Que bueno banda La buena noticia aquí Es que el birlo Es de 14 milímetros Bastante resistente Con una perforación En medio Y listo banda Así es como lucen Las nuevas masas En mi bicicleta Junto con el nuevo avance Que se ve bastante Badaz No olvidé decirles Que también el poste Me gustó mucho Así que vamos a hacer Una transferencia rápida Listo banda Poste listo Así que Ya tenemos un nuevo look Y bueno banda Yo espero que este video Les haya ayudado demasiado A comprender un poco más De cómo funciona El mundo del BMX Las piezas Porque siempre va a haber Piezas diferentes Siempre va a haber Piezas de calidad Superior Y siempre va a haber Piezas con tecnología Bastante loca Como esta masa Bidireccional Entonces Espero que les haya gustado El video Suscríbanse Denle like Y compartanlo Con todos sus amigos Porque vamos a seguir Haciendo más material El chingón Así que A darle con todo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.